ayer yo encendí mi computadora para ver unos vídeos ya días no lo ha hecho porque yo he estado enfermo pero yo dije bueno voy a ver a ver qué está pasando en youtube dios mío es la novela de todos nosotros a ver quién ha matado a quién la cosa es que salió otro vídeo de que alguien había subido como una compilación de varios blogs españoles hablando mal de mexivergas por lo que él había dicho del pueblo de españa porque él no sólo atacó a un español pero él metió a todo españa en una sola bolsa y mezcló y lo tiró a la basura nosotros lo que hemos estado en youtube ya tiempo sabemos que todo eso era un plan pero un plan de parte de él y un plan que le funcionó ni él mismo se cree la cosa que él dijo él lo hizo como su personaje que él utiliza como messi verga que se pone a hablar todas las tonteras y los españoles cayeron y le empezaron a dar fama y realmente le ayudó mucho pero hablando de eso de la discriminación si existe discriminación entre mexicanos y españoles españoles mexicanos mexicanos argentinos argentinos mexicanos y otros países bueno si en nicaragua por ejemplo odian los ticos los cuantarricenses los cuantarricenses no quieren a los nicaragüenses es que nosotros a veces tenemos que ponerle una etiqueta a cada persona verdad no 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 podemos no querer a alguien porque ellos son de cierta manera pero tiene que ser porque ellos nacieron en cierto lugar que es algo tan ridículo que yo jamás lo voy a entender como es posible que sólo porque alguien nació en chile hay que odiar todos los chilenos sólo porque te cae mal uno pero así es la vida entonces si usted es una persona que sabe aprovecharse de ese sentimiento de odio usted puede llegar a hacer grandes cosas en este mundo mire a ir el papá él utilizó el odio contra los judíos para unir todo el pueblo de alemania y bueno casi tomaron el mundo y todo porque odiaban a los judíos y me si verga supo aprovechar sabiendo que si se pone a hablar más de lo mexica de los españoles perdón todo el mundo se iba a unir los españoles se van a unir y van a hablar de él y él se iba a ser famoso pero esta no es la primera vez que está pasado con él yo caí en una trampa hace unos meses porque él tuvo un problema con falcón y yo recuerdo y yo me metí en el rollo porque falcón es mi amigo y al final me di cuenta que todo era planeado y yo quedé el tonto defendiendo algo que era una mentira así es el mundo de youtube es que youtube es una telenovela sólo que es una youtube novela youtube novela a donde personas se atacan entonces si usted ataca una persona va a venir el amigo lo va a defender etcétera y al final se atacaba un país entero todo el país dependiendo si el vídeo se hace popular o no todo el mundo se va a levantar defendiendo su país porque cuando atacan un país es como cuando atacas una familia dos hermanos se pueden pelear y pueden hacerse pastes pero si una persona de afuera viene y ataca a uno de los hermanos toda la familia le va a caer encima incluyendo los dos hermanos que no se quieren si quieres ser popular bueno ya sabes el método te pueden odiar pero es una manera de ser popular y muchos creen que estos insultos que le hicieron a mis y vergas le hicieron daño ese man de seguro acostado en una cama muerto de la risa porque porque su vídeo se hicieron muy popular ahora creo no estoy seguro pero creo que youtube eliminó un vídeo de él no sé si le dieron algún strike o no porque si la cosa que dijo fue muy fuerte porque una de las leyes de youtube es que uno no puede hacer algo para causar odio o violencia cosas así y claro eso lo miramos a cada rato en youtube eso no es nada nuevo sólo depende cuántas personas lo van a reportar o no dejemos de papá existe odio y discriminación entre muchos países hay personas que cuando hablan de mexicanos dicen a esos mexicanos que no sé cuantos los mexicanos hablan de los de los españoles o de los argentinos y viceversa y por ahí anda todo eso existe y siempre va a existir yo tengo amigos de muchos países y he conocido personas realmente que yo no quisiera ser amigo de ellos pero yo lo soporto porque tienen unos modos yo tengo unos amigos argentinos que a la gran estar con ellos es una tristeza porque son muy duros muy duros critican siempre están viendo la parte exterior de uno pero sin embargo nosotros hemos aprendido a llevar una relación con ellos y yo digo bueno es por la cultura que ellos tienen y yo voy a tener que soportar eso y poco a poco han llegado a ser buenos amigos tengo muchos amigos mexicanos hay unos que realmente le digo que quisiera nunca haberlos conocido pero no sólo por eso yo voy a decir odio a todos los mexicanos porque tengo muchos que son buenos amigos la gente habla de la discriminación en españa bueno yo he ido a españa y yo nunca he tenido ningún problema yo quisiera vivir allá un día aunque yo sé que los españoles pueden ser muy cruel no conozco muchos chilenos pero en la lista de las naciones unidas chile es lo comparan con china como uno de los países más racistas a la gran yo no hubiera sabido eso hicieron una encuesta diciendo que si ellos les gustaría tener un vecino que es de otro país otra nacionalidad y la mayoría de los chilenos dijeron que no que no querían gente de su país que no querían gente de extranjero ahora sólo por eso yo no voy a odiar a todos los chilenos porque yo sé que chilenos que son buena gente cuando miramos algo en youtube amigos no lo tomo está tan serio por favor a la gran que barba no seamos inmaduros si miramos un papo que se pone a hablar allí de qué que españa o que méxico que aquí que es una basura que no tiene el cuarto sabe qué de suscríbase del canal de esa persona ese es el dolor más grande que usted le puede dar no ve los vídeos pero el problema es que como dice un amigo mío no hay nada más emocionante que ver dos mercaderas peleando en el mercado gritando y diciéndose cosas eso la gente le gusta porque nos gusta la chusmería nos encanta la chusmería nos encanta entonces cuando hay chusmería en youtube eso nos va a atraer y vamos a querer ver más entonces si quieres ser famoso en youtube hombre utilice la chusmería y vas a crecer y vas a crecer te van a odiar pero vas a crecer si eso es lo que realmente quieres si quieres ser reconocido como un chusma hágalo pero si alguien empieza a hablar estupideces amigo y no quiere darle fama quédese callado mejor comente si quieres pero no haga vídeos dándole más poder al esa persona porque le vas a ayudar lograr lo que él quiere y eso se llama fama y es lo que todo el mundo andamos buscando en youtube no para ser conocido pero para ganar más billete porque youtube se ha vuelto una máquina de billete y si no tiene fama no hay billete nos vemos hasta luego bye bye